Hola amigos motudateros, ¿cómo están? Me preguntaron si podría explicar el proceso creativo que llevó a Mattel a fabricar He-Man en un vídeo que dure menos de 40 minutos, así que lo voy a intentar rápidamente. Todo comenzó en el año 1979, Mattel era una empresa juguetera que no le iba nada mal, ya que tenía muchas franquicias que eran bastante exitosas, últimamente había pegado un gran éxito que era el juego Simon, también tenía entre sus franquicias la línea Big Jim, una línea de juguetes de acción para chicos, Barbie, la muñeca que no necesita presentación para las niñas y Hot Wheels, la línea de autitos también para niños, porque en esa época recordemos que los juguetes tenían género, había juguetes para niños y juguetes para niñas. Ray Wagner, el CEO de Mattel de 1979, había declinado recientemente la oferta de realizar las figuras de Star Wars, grave error porque como todos sabríamos estas figuras serían un éxito. Igualmente no podemos acusar a Ray de que tenía poca visión comercial, porque en esa época todos rechazaban Star Wars porque nadie pensaba que iba a ser el éxito que terminó siendo, hasta los estudios la rechazaban. Otro gran éxito de la época eran las historietas de Conan el Bárbaro, sobre todo por el arte de Frank Frazetta, que realizaba pósters y portadas de una calidad espectacular. Gracias a esto, un estudio había decidido hacer la película de Conan el Bárbaro, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, que también se convertiría en un éxito. La gente del estudio se había acercado a Mattel para negociar una línea de figuras de acción. Mattel, pensando que podría competir con Star Wars, aceptó y le encargó a Mark Taylor, un viejo conocido de nosotros, que realice el primer sketch para Conan el Bárbaro. Este dibujo que van a ver, que en casi todos los lugares dicen que es un prototipo de He-Man, en realidad no lo es, es un prototipo de Conan el Bárbaro, dicho por el propio Mark Taylor en una entrevista. Lo que pasa es que en esa época, cuando una empresa cometía errores, no se decía, no se contaba, y Mattel ya había cometido el error de rechazar Star Wars. Y con Conan les sucedió lo siguiente, se dieron cuenta de que el contenido de Conan era muy violento, demasiado erótico y no era apto para niños, entonces decidieron enterrar la licencia sin fabricar absolutamente nada. Aquí entra en escena Roger Sweet, el diseñador de proyectos de Mattel. Roger realizó un estudio de mercado para saber qué era lo que más le gustaba a los niños en la época, y determinó que le gustaban los héroes grandes y fuertes, y que la temática que más le atraía a los niños era, los temas bélicos, los temas bárbaros y la ciencia ficción. Roger le pidió a Mark Taylor que le preste algunos de sus diseños para poder desarrollar la idea. Mark le prestó su diseño de Thorac, el héroe de la prehistoria, una historieta que él estaba dibujando en sus ratos libres para pasar el tiempo. Roger, tomando tres muñecos de la línea Big Gene, los reesculpió con las ideas que tenía en mente y se los presentó a Ray Wagner. De los tres diseños, Ray eligió el diseño del medio. El escultor Tony Guerrero fue el encargado de rediseñar la figura que había esculpido Roger Sweet, que fue bautizada He-Man. Esta escultura tendría la escala que necesitaban los diseñadores para poder desarrollar otras figuras, vehículos, animales, etc. Ya con el prototipo diseñado con la escala correcta, Roger Sweet vuelve a convocar a Mark Taylor y a Ted Meyer para que realicen más personajes para la nueva serie y también realicen algunos vehículos. Mark Taylor vuelve a rediseñar el prototipo con el dibujo que ya todos conocemos. Sin embargo, al fabricar el nuevo prototipo, la compañía para abaratar costos decide quitarle algunos detalles, como por ejemplo el casco y el cuchillo en la bota de He-Man. También podemos observar que el brazo que sostiene el escudo no lleva ningún brazalete. Este prototipo articulado es el que se usaría en toda la publicidad que se le presentaría al director. Y ya había nacido la nueva línea que sería llamada Lords of Power. Sin embargo, al director de marketing no le gustó la idea de que se llame Lord of Power porque decía que sonaba demasiado religioso, como si estuvieran hablando de ir a la iglesia. Entonces, para mantener un nombre poderoso, se decide renombrar la línea de otra manera. Masters of the Universe. Una vez más, el prototipo es rediseñado ya con las características finales del juguete, agregándosele una media espada, que junto con la media espada de Skeletor se formaría la espada del poder completa, que permitiría abrir el castillo Grahicol. Alfredo Alcalá sería el encargado de dibujarlo en los mini cómics. Rudy Obrero sería el encargado de dibujarlo en los packagings. Y Errol McCarthy en los cardbacks. Ya en la línea de producción final, a la espada se le agregó una manijita, porque cuando se accionaba el golpe de cintura, salía volando. Sin la manijita, ¿no? Bueno amigos, esto fue el proceso creativo que llevó a la creación de He-Man. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya parecido interesante. Y nos vemos en el próximo Motudata.